La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, conmemoró este lunes la primera emigración china al país andino, de la que se cumplen 170 años. La política se reunió con su homólogo chino, Wang Kishan, en su última actividad oficial en Pekín. Los vicepresidentes destacaron que la cooperación entre ambos países se mantiene en niveles muy elevados. Por su parte, la comitiva peruana en la capital china destacó la relación construida entre ambos países a través de la papa, tubérculo del que hoy en día China es el mayor productor del mundo y que se originó en las altas montañas de los Andes. No obstante, la promoción peruana en este viaje no se limita tan solo a la papa, ya que las autoridades también buscan destacar la quinoa y la maca, o en palabras de la vicepresidenta peruana, los llamados superalimentos, por sus beneficios nutricionales y cultivos que cada vez son más populares entre los consumidores chinos.